¡Suscríbete al canal! ¡María, ¿quién es eso? Y este conjunto me estaba probando. Humberto, le encantaba. Dale, décile que sí. Cocinera. Decí que sí. Antes de que se le corra la bala y me saque patadas. Me olvidé de lo corta que es la vida y ahora estoy condenado a vivir en soledad. Ya caí en la trampa de la mentira porque el mundo perdió el rumbo y por eso perdí mi lugar. Gracias a Dios que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión. Gracias a Dios que me quema el alma y no paro de dar guerra al corazón. No hay pecado o culpa en mi religión. Y no paro de dar guerra al corazón. Cocinera, son de oro. Ey, vamos que el juez de paz está esperando. A las nueve, espera. Vamos, vamos. Dale, hice decir que sí. Claro, no era lo que querías. Sí, claro. ¡Sí, dijo que sí! ¡Eso, Cocinera! ¡Megilaciones, mi amor! ¡Ay, qué bien que hiciste! No te vas a arrepentir. No, seguramente que yo no. No, no. Algo sencillito, ¿eh? Porque la ceremonia va a ser muy simple con la gente que me quiere y que no quiere, por supuesto, ¿verdad? ¿Quién viene? ¡Eso! ¡Eso! ¡A festejar! Alba, ¿sí tenés algo? Sí, sí. ¿Qué cosa va a festejar? ¿Qué pasó? Me caso con este par de cocineras. Amado. ¿Cómo? ¿Cómo se casa? Sí, sí. Felicíteme. Este, no lo cono... Preséntame el señor. ¿Eso? ¿Cómo eso? Algo no me conoce. Yo soy de... No, espé, 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 espé. Hay una... ¿Qué pasó? Perdí la memoria. Sí. No, acá tengo, sí. Pero a mí me suena. Enzo me suena, sí. No, claro que te suena. Sí, claro. Yo te tengo... No, no, escúchame una cosita. Está como está sin memoria. El médico dijo que tiene que recordar por sí sola. Así que tranquilo, no le diga nada. Que yo solita, tranquila. Pero hay una cosa que me parece que me tiene que decir. Porque él puso cara cuando dijo que se casa... ¿Puso una cara? ¡No! ¡De emoción! ¿Hay algo que tengo que saber? Bueno, me voy. Tengo mucho por hacer de este hablado. Nueve de la noche. ¡Se casa a modo heredia! ¡Qué hermoso yerno! Bueno, chicos, arreglen sus problemas porque a mí me encantaría ir a esa boda. Así que, por favor, te pido aceptar el regalo, si no me voy a ofender. Me das asco. Tuve problemas con el auto. Pinché una goma y tuve que arreglar el auto. Es ese el problema. La señora me prestó el baño y yo me bañé. ¿Cuál es el problema? ¿O no es así? Es así. Además, usaste el baño de servicio. Mis hombres siempre usan el principal. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada acá. Mora, querida. José me está luchando por el futuro de los dos, mi amor. Mora. No seas injusta. ¡Mora! ¡Para! Dejala. La chica tiene que reflexionar. Y vos cámbiate rápido porque estos tipos no esperan, ¿eh? A mí me van a tener que esperar. Tengo que hablar con ella. ¡Fuera de mi casa! Amparo. Amparo, ¿qué haces? ¡Ay, ay, ay! ¡Me está lastimando! ¡Me agracias! Amparo. ¡No te macho! ¡Y te rompo esa trompa! ¡Mira, ay, ay! ¡En el cordón de la vereda! ¡Te juro que te veo solida de mi marido! ¡No te macho, eh! ¡Esa no tiene nada que ver, Amparo! ¡No te van a tener que ver! ¡Dá! ¡A por lancha! ¡Jalo, llévatela! ¡Llévala! ¡Devolvela al prostíbulo o al marido! ¡Cuidada un poco a la torranta calentona! ¡Basta! ¡¿Qué haces acá, Jalo?! ¡Dame! Yo siempre ando por acá, pero nunca estuve tan sorprendido como hoy. Tratando de ver el amparo. ¡Ándate! Pero ya la vi y me doy por hecho. Cuidala, no la veo bien. ¡Buena, no te la disto que te vas a sacar! Maite. Maite, ¿qué te pasa? Maite, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no te quise hacer nada. Maite. Maite, no te quise hacer nada. ¿Qué pasa? Maite, contéstame, por favor. ¡Vas a morir! ¡Dame eso! ¡Vas a morir! ¡Jalo! ¿Qué haces? ¡Te olvides completa! ¡Era mente loca! ¡Dalo! Maite, por favor, volvé. ¡Ya está! ¡Ya es tarde! ¡Ya murió! ¡Ya está muerta! ¡Salta! 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 ¡Ay, Maite, por Dios! ¡Me quiero morir, Maite! ¡Me quiero morir! ¡Soltarlo! ¡Cállame! ¿Cómo la podés caer tanto? ¡Mierda! ¿Qué pasa? Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, gordita, mi amor. Ya está, ya está. Ya pasó, respira, 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 respira. Ya pasó, ya pasó. ¡Mora! 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 ¡Soltame! ¡Mora! ¡Mora! ¡No pasó! ¡Soltame! ¡No viste nada! ¡No pasó! ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué? ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡No viste nada! Entre esa mujer y yo no pasa nada. ¿Pero te pensás que soy idiota? ¿Eh? Yo sé lo que veo. Ahí pasó algo y si no pasó, en cualquier momento está por pasar. ¿Qué necesidad tenés de bañarte ahí a andar desnudo por la casa? La pasé, no hice nada. Me bañé porque tenía que ir a un lugar, no pasó nada. No vas a entenderlo, no vas a entenderlo. No, no voy a entenderlo. Si vos te querés casar conmigo, tenés que ganarte mi confianza de nuevo como una vez me lo exigiste vos a mí. Está bien. Bueno, a ver, ¿qué querés que haga? Quiero que renuncies. Quiero que no trabajes más con ella. Vos no me podés pedir eso. Es nuestra oportunidad de salir adelante. Es nuestra oportunidad de tener una casa para nosotros solos. Yo soy capaz de renunciar a todo eso, a cambio de tener a mi hombre seguro, con nadie más que conmigo. O renunciás, o no hay casamiento. ¡Tarde! ¡Muy tarde! ¿Tarde para qué? La verdad querés saber, para los claveles. ¡Isa! ¡Isa, trajo claveles! Amador, ándate, por favor. De muy mal gusto, ¿eh? Un par de hortensias, tal vez. Ándate, pero... Si lo decís vos, se lo digo yo. ¿Qué me tiene que decir? ¿Qué me tiene que decir, Isabel? Dardo. ¿Qué? ¿Qué? Ándate, te lo pido, por favor. Tengo que hablar con él. Tenemos fiesta, eso, eso. No estás invitado. ¿Qué fiesta? ¿De qué fiesta está hablando, Isabel? ¿Qué está pasando acá? ¿Eh? ¿Por qué no me decís? ¿Qué pasa? Dale, te escucho. Te escucho, dale. Quiero con la cara, decíselo. Me, me, decíselo. Eso, eso, decíselo. Me... Me, me, me. ¡Me estás poniéndome nerviosa! Bueno, bueno, decíslo, dale. ¿Qué? ¿Me qué? ¿Qué? ¿Me casa conmigo? ¿Eh? ¿Que se casa con él? ¿Eh? ¿Que se casa, Isabel? Sí. ¿Eso? ¿Eso me tienen que decir? Sí. ¿Que te vas a casar con este tipo? Sí. ¿Con el que te hizo sufrir tanto te vas a casar? ¿Con el que casi mata a tu mamá? Un accidente. ¿Con él te vas a casar? Un accidente. Contéstame, Isabel, contéstame. Contéstale. Sí, me, sí, me caso con él. No te casás con él. Te pido perdón. No, lo voy a permitir. No te vas a cagar la vida con el cerdo este. Te alogemos, por favor. ¡No! Isa. Felicidades. ¡Nerdo! ¡Planchame el smoking! Bueno, no tardes. ¿Eh? ¡Eh! ¡Que son caras! No creo en nada. No hay pecado culpa en mi religión. Gracias a Dios que me quema el alma. Y no paro de dar guerra al corazón. No hay pecado culpa en mi religión.